Algo en ti Necesitas entrar hacia él, hablar con él, oír su voz, sentirlo en mi corazón. Hablar con él, oír su voz, sentirlo en mi corazón. Algo en ti necesita de Dios, algo en ti necesita su amor. Algo en ti necesita acercarse a él, hablar con él, oír su voz, sentirlo en mi corazón. Hablar con él, oír su voz, sentirlo en mi corazón. Algo en ti necesita de Dios, algo en ti necesita de Dios. Algo en ti necesita acercarse a él, hablar con él, oír su voz, sentirlo en mi corazón. Hablar con él, oír su voz, sentirlo en mi corazón. Corazón, 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 sentirlo en mi corazón. Gracias.